Estamos cubriendo la ineficacia del organismo de Interapas, que no es nuestra función, pero estamos apoyando por ver la necesidad que tienen las personas de los habitantes aquí, y además el mal actuar de la delegada, recordemos que hay evidencia, ella es muy selectiva en el reparto del agua por medio de pipas, hemos visto videos, y si no yo se los muestro, yo se los pongo, donde va casa por casa y va viendo si tienen adeudos o no, y a la persona que tenga adeudo no le entrega agua. En esta contingencia, con esas medidas restrictivas, pues la verdad es inhumano. En estos momentos los dineros no son los que cuentan, nunca tomaron en cuenta Soledad, nunca tomaron en cuenta a más de 100 mil tomas que tenemos dentro de nuestro municipio, y muchas de esas 100 mil tomas no está llegando el agua por la llave a los hogares. Están dejando que la gente esté batallando y se nos muera de seda allá en las colonias. ¿Quién ha levantado la voz más que nosotros? Por eso estamos apoyándolos y no estamos haciendo entrega. Esos son señalamientos que hace nada más al aire para estar dañando. Yo no tendría necesidad de estar entregando agua, ni tampoco el diputado federal, si ella estuviera cumpliendo con su objetivo. Sin embargo, no lo hace, entonces, que no nos distraiga la atención. El objetivo principal es que no están llevando el agua a los homicidios. El objetivo principal es que no están llevando el agua a los hogares.